Toquicha, tu chicho no chicha Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces tengo el balcón Ella quiere bicho Se la echo de la narga cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se lo meto en el carro y de pasajeros talaca Ella no es un ritmo tiny Por eso yo le meto a capela Escucha no elías tu quicha Ella no escucha gotillo Después que yo le dé bicho Ella no jode ni me cela Le doy cura, se tapa pa' que le duela Le gustan los billotes Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami ponme ese toitito en el bigote Mami como quieres que te ponga Te quito los tacos y te pongo los Jordan Arrebatado, empastillado Desacantado y con mi cor al lado Ella quiere no ser te tocas Pero se pone en cuatro, su culo rebota Hicí malo mamame y me sube más la nota Mamame este bicho y sácame la jota, jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo Te gusta mamá el bicho, yo lo sé Después de cuatro filas y como cinco percosé A mí no me digas nada de memoria, me lo sé Que tú eres tremenda putilla Y por más que le metí no me canse Y yo le canto a la pellaca y tú a la nena fina Los dueños de los toto en Bayamón y Carolina Y yo le canto a la pellaca y a todas las nenas finas Somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina Yo le canto a la pellaca y a todas las nenas finas Un AK micro como el de 7-5 Va a ponerte a dar trinco en el Olimpo La baby está loca con el maliante Y la feita de ese toto hoy sí que voy a detonarte sin miedo Tú sabes muy bien qué es lo que quiero Mami, llégale simpantica esta noche y entierro por ley Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Real hasta la muerte hoy te ve Real G for Life, putonga DJ Alejandro Recargado